Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur. Energía positiva para ti. ¡Saludos, familia! Aquí estamos una vez más. Esta triología de la comunicación digital de República Dominicana está lista para compartir con ustedes. Mientras tanto, en un lado está mi querido amigo Duany. Cuenta todo, Duany. Fuerte el aplauso que se oiga. Aquí estamos, perdido. Perdido, pero perdido. Hasta la tambora. Ya les llegó. Con tremendo equipo. Pero nada, aquí estamos en pie de lucha. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí siempre soportándolo a nosotros. En el análisis o coso. Y Manolo, deje que ya. Se la acabó ya. Pues ya perdimos. Ya él tiene que arrancar. Ya tiene que arrancar. Claro que sí. Ya tiene que arrancar. Nada, aquí estamos. Cuente todo, mundial. No puedo decirte internacional, porque ya tú eres un hombre que, que gracias a papá Dios y a la tecnología, has podido llegar a los países que uno menos se puede imaginar. Y ahí se habla de Mamola. ¿Cómo estás, Mamola? Si tú dices que podemos llegarle, o que mi talento le llegue a los cinco continentes, te ahorra de hablar tantas cosas. Porque ya en los cinco continentes, abarca el planeta completo. Y ya, loba. Y te deja detallar y cosas. Déjeme decirle un llamado de mi parte a David Ortiz, el Big Papi. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Llamamiento. Déjame, déjame, déjame desarrollar, porque yo primero quiero que tú me apliques. Ok, perdimos ayer. Todo bien, perdimos. Y ayer tú te fuiste. En el otro análisis que estábamos grabando, cuando yo hice la pregunta, tú agárrate, te hiciste loco y te fuiste. Yo preguntaba que por qué la plataforma de ustedes no fue para el Clásico Mundial. O sea, allá estaba de Alopoque, estaba la de Brea, estaba la de Mañanero. Y la de Adonis TV Show, tú que te exaltas tanto de hablar de la plataforma, de los cuartos, de que ustedes tienen las mejores que sí o qué, y no fueron para allá. Porque no cabildiamos nosotros. Oh. Esta es la respuesta. No cabildiamos nosotros. No nos pusimos alante de que, ay, no nos interesó eso. Para hablarte sinceramente, a mí mismo no me interesó, porque yo no soy de hacer bulto. Yo lo mío es concreto. Hay, por ejemplo, Brea Frank. Está bien que Brea Frank es figura, ¿no? Que representa parte de nuestra bandera como equipo en la competición. Pero, pero, a Alopoque está bien que fuera. Se lo merece. El Bolívar Valera con el Mañanero está bien. Nosotros, humildemente, esperamos nuestro turno. Somos una plataforma joven. Duany lo sabe, como la de él también. La de Duany no es joven, la de Duany ahora mismo está en el embrión todavía. Todavía. Si no, y hay que ser así, claro. O sea, fue por falta de efectivo que no fue. Mamola, Mamola, no mares. Nosotros no nos fuimos porque no teníamos visa. Está claro. Visa no teníamos. A mí no me invitaron. Porque cuarto hay. Cuarto hay para viajar. A mí no me invitaron. Pero que la mayoría, pero que hubo gente que no se le invitó, hizo su diligencia y llegó para hacer una cobertura. No, yo tengo un compromiso con el espectador. Yo doy contenido, lo único talento dominicano, único, que hace contenido para cuatro plataformas, aunque sean chiquitas, más grandes y grandes. Yo doy reparto vivo a cuatro plataformas diario. Entonces yo tengo un compromiso aquí que no puedo viajar. Ellos no. Ellos viajan, por ejemplo, el boli se puede ausentar y dejar esa plataforma con Ivón ahí, diyoqueando y se puede ir por un mes. Yo no. Mamola, mamola, pero tú no puedes decir eso porque la tecnología ayuda a que tú puedas grabar hasta de Japón que tú tenés. Eso es lo menos. No me hablas tú a mí de que tú no. Ah, que lo comprometiera porque tú puedes grabar hasta de Japón. No, no es lo mismo. Yo haciendo Adonis y Bicho ahí junto con los compañeros que yo dije que por llamada, que se yo que eso no es lo mismo. Tú bien sabes. Por el equipo podía hacerlo desde allá como hizo el boli. El equipo podía hacerlo desde allá. Lo que pasa es que Adonis no tiene fuerza, mamola, para eso. No hay fuerza. No hay fuerza. Esas son las razones. Déjame hacer un llamamiento. Déjame hacer un llamamiento. Atención David Ortiz, el Big Papi, reconocido como Big Papi. Tiene la libertad de mi parte ahora de cogerlo pelotero. Ahora sí y darle hoy un asopado caliente. Oye, un asopado rico. Oye, con como eco, con whisky, como tú quieras, emborráchalo ahora. Ahora sí. Ya completa la parranda que iniciaste desde el principio. Tiene mi libertad, David Ortiz. Amanezcan ahora. Hagan lo que quieran. Romo. Alza de azaroso, tonto. Pero y tú fuiste de lo que estaba criticando David, diciendo que fue por culpa del que ellos no habían ganado. Todavía no se le ha pasado la resaca todavía a ellos. Todavía. Todavía. Pero mira, Rafael Deber, Rafael Deber, de los Mediarrojas de Boston, que uno de los toleteros, de los toleteros que contratamos, que ahí está, dio como 15 fly en toda su estadía. A segunda y a tercera. Repartió fly por todos lados. Mira, mira, yo creo una de las claves de Puerto Rico fue Yadiel Morín en el picheo y Cristian Vázquez. Esos fueron los dos claves. Pero fíjate que Puerto Rico jugó más con jugadores veteranos que otra cosa. Sin embargo, nosotros los veteranos los teníamos sentados. ¿Qué pasó? De verdad fue con Israel. Pero cuando le propinamos el knockout a Israel, ¿quiénes se lo propinaron? Fueron tres bateadores veteranos. Robinson Cano, Jay Segura y Nelson Cruz, que prácticamente no vieron juego contra Puerto Rico, que yo dije que debieron jugar contra Puerto Rico. Debieron jugar contra Puerto Rico. Estás desinformando, Juan, estás desinformando. ¿Por qué estoy desinformando? Cuando entraron, Robinson Cano, ¿cómo es que se llama? Nelson Cruz y Jim Segura. Ya el partido estaba creo que 6 a 0. Pero ellos, pero con ellos fue que se concretó el knockout. Fue con ellos. Fueron ellos tres. Un hit cada uno detrás del otro. Ahí llegamos a 10 carreras. Fue hasta una vergüenza eso. Dame a arreglarte, dame a enderezar tu comentario. Fue hasta una vergüenza que esperaron que el partido estuviera one side para darle oportunidad a ellos. Si no, no lo sacan del knockout. Pero demostraron que estaban en tiempo. Dieron dos hitos. Dieron dos hitos. Dieron dos hitos cada uno. Oye, no me vengas tú a decir. A mí me encanta porque, oye, a mí me encanta. Dieron dos hitos cada uno. Son hitos. Vete tú a jugar pelota. Son hitos. Son hitos. Y el de, y el de Jim Segura fue un doble. O sea, yo creo. No, no, no. Como la de pelota se dio. Lo metieron ya. Cuando el equipo, el manager tiene, pelotero ahí, lo tiene ahí, emociándose ahí. Y ya cuando el partido estaba one side, que estaba 6 a 0. Es que lo sacan para calentarlo por lo menos. No me vengas tú a decir que no. que ganamos por ellos. No, ellos lo complementaron, lo sacaron para calentarlo. Que yo no estoy diciendo que ganamos, pero con ellos completamos el knockout. Con ellos, con los tres hits, que ellos dieron uno detrás del otro, con el doble de Kim Segura. Ahí llegamos a las 10 carreras y ahí automáticamente se propinó el knockout. De pelota sé yo. De pelota usted no puede discutir conmigo, porque de pelota sé yo. Daniel, no te va a decir que sí, porque él recuerda que él es conocedor de todos los ambientes y para él es el que sabe. Pero yo estoy endresándolo a un comentario errado de Vani. No son errados, mamola, es que no son errados porque esa fue la realidad. Repito, no estoy diciendo que ellos fueron responsables, pero ellos fueron los encargados de completarlo, de completarlo. Ahí en ese punto estamos de acuerdo, sí, pero la razón de sacarlo, de sacarlo del knockout, era que el partido ya estaba one side. Pero hicieron el trabajo. Si el partido hubiera estado una por cero ganando el República Dominicana, no lo sacan. Mira, el manager era malo, no movió nunca el knockout. Sí, no lo movió. Tiene razón. No lo movió. Roder Linares no lo movió y que tiene la fama de ser un manager malo, que ha sido manager de los gigantes, ha sido manager del escogido, de las estrellas. Y ese tipo no ha tenido éxito como manager, más bien ha tenido éxito como coach de tercera, de los mantarrayas de Tampa Bay. Entonces, una pregunta, ¿por qué diablos, si hay una persona que no es buena, lo llevan para un clásico donde hay gente que son el final? Yo no termino de entender eso. Aquí yo prefería, y quizás me vayan a criticar por eso, ver ahí mejor un manager con experiencia, como un Félix Fermín, por ejemplo, me hubiese gustado más, que sabe. Ahora, ¿dónde tuvimos debilidad? Que yo lo dije, en la receptoría. Había que tener un receptor. Te digo por qué abanicaba mucho los dominicanos, porque tenían ahí un Yadiel Morina, un Cristian Vásquez, que son tremendos. Los boricos son reconocidos por saber dirigir el picheo desde atrás del plato. Ahí estuvo la clave. Fíjate que los dominicanos no hicieron contacto, aparte de que fue buen picheo, pero tú necesitas un buen cacho, que diga no, es aquí, es aquí. Yadiel es genial en eso. ¿Y por qué abanicaban los peloteros dominicanos? Porque la bola que le pichaba el equipo de Puerto Rico era así chiquitica, que le llegaba, la veían chiquita. ¿Sabes por qué? Porque todavía no se le había pasado la resaca todavía. Miren, hablando de puertorriqueños y demás, usted vio la historia que subió Anuel, donde decía que no había foto para nadie, que nadie, él no iba a enseñar a su hija a nadie, que se arranquen para el carajo. No hay foto para nadie. Disculyendo en el mal de ojos. Sí, pero bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? Que le ponga un regualdito y un vainita rojo en la mano. Y ya, y acá. Luani, déjame la mía, la loca. Atención, atención a Anuel AA. Oye, escucha al Internacional Mamola, escucha al viejo. Tú jodes demasiado, ya está bueno, danos recreo, coño. Van a seguir ahora con la saga de la niña también ahora. Ya por dos años, Anuel y Yailín dándonos juguetazos. Cuestazos y Cuestazos en la costilla. Y ahora nos van a replicar ahora. Oye, nos van a, nos van a enchuchar con la niñita. Lamentablemente, una criatura, una criatura que está abriendo los ojos ahora y nos la están así metiendo también a nosotros. Para que nosotros. Ya, apresantísimo. Esa película después del clásico. Esa es la serie que viene ahora después del clásico. Pero claro. Quiero acotar del clásico que perdimos en todas. Te voy a decir en qué perdimos. En la musicalización, en la elección de la música que se hizo, en todos los aspectos que se hizo, fue un fiasco. Porque, cuéntame. Muy malo el tema. Muy malo, muy malo. No, no identificaba, muy flojo. Ahí, ahí se notaba. Sí, sí, no nos daba energía. La música, no nos daba energía. Ahí estábamos a la para, estaba Jaime Ventura. Ya mencionaste uno que ya azaró la vaina de una vez. Ya. Sí, ahí mismo arrancó la vaina. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, y a quién le vamos a echar la culpa ahora? ¿Quién azaró el juego contra Puerto Rico? Porque Abinadel no fue. No, Abinadel no fue. Abinadel no fue. Recuerden que quien lanzó la bola ayer fue Ozuna. Ozuna estuvo por ahí. Había un par de puertorriqueños, porque Yankee estaba allá. Estaba también Mike Anthony, también lo vi por ahí. Habían muchas figuras. Habían, habían par de figuras importantes del, del entretenimiento que estaban disfrutando del juego. Me gustó como Arcángel llegó. Arcángel llegó con el gorrito de, de, de Puerto Rico y con la camiseta de Dominicana. Nos ganaron a nivel de figuras, Nos ganaron a nivel de figuras artísticas, nos ganaron. Yo no sé si tú lo viste, pero incluso Alex Rodríguez lo compartió otra vez de su, de su cuenta de Instagram, un video de, de, de él. Alex, estaba Alex, a Donnie, y el Big Papi. Estaban. Sí, yo lo vi, sí, yo lo vi, yo lo vi. Y por cierto, también Santiago Matías, eh, un video ahí con, con Darie Yankee diciendo con el mejor, verdad, con el mejor urbano del mundo. Que, que Darie Yankee lo invitó, que Darie Yankee lo invitó a que viera el buen mundo. Es verdad que a Santiago le gusta un taz. Que Darie, gracias por la invitación. Oye, gracias por la invitación. Sí. Ustedes hablaron, en mi ausencia, hablaron de que, a Manolo le hicieron un desay de allá. Oye, Manolo, un tipo preparado, que, que invita, invita a cenar al equipo. Y, 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 y se la adelanta, y se la adelanta. Ustedes hablaron de eso. Exacto. Ese Manolo no es fácil. Manolo no tiene suerte. Dije que, que le iba a pagar la cuenta. ¿De a dónde? No, y es verdad, la iba a pagar, es verdad. ¿A dónde? ¿Quién? Manolo. Pero si Manolo no trae mínimo 15 mil dólares en ese viaje que Dios te muere, le da una vaina. Señores, pero yo, ustedes hablan de, de como que el hombre mata cañón a bolita del mundo. Yo no sé qué, qué tan mala experiencia que ustedes tienen. Bueno, la fama se gana. Ahora, cuando él no es así, pero esa es la fama que él tiene. Esa es la cara, yo no lo puedo decir, que es el único que paga cuatro veces en diciembre. Yo tampoco. Y además, paga antes, antes que todo el mundo. Ya lo sabes. Uno falla. Ahora, así es que se llega rico, sí. Siendo tacaño. Claro. Ahora lo estaban aclamando, lo estaban aclamando en un video. En Miami, para que tú veas. Yo le voy a hacer un llamado a todo ese equipo, Manolo Zuna, el boli, se están aprovechando de mi figura. Ya desde que ellos llegan, y mamola, ¿por qué no vino con ustedes? Ellos van a tener que hacer algo. Ellos, con mi fama, sacándole beneficio a mi fama, yo espero por lo menos una remuneración del 1% de los recaudados. Bueno, usted lo que tiene que hacer es trabajar en el mañanero y soltar a Donny Tivichó. Digo yo. No, no, yo lo voy a acompañar en la próxima gira. Pero a nombre de quién usted va a ir. ¿Va a pertenecer el elenco o usted va a ir despegado? Despegado. No, no, yo le hago a Donny Tivichó, lo hago con ellos, le de allá y se acabó. Hacemos un arroz con mango. Él va a llevar maletas, él va de maletero, él va de maletero. Tú vas a ser como José Matos, tú vas agarrando maletas para que te pueda ganar el pasaje. Tú dices que José Matos fue de maletero, callado, Ani. Sí, pero es el que le busque el café a todo el mundo. Claro. Pero José Matos, a José Matos lo sacan de la habitación cuando los tigres van a estar con Fé, mira, vete, sal, y él se queda en el pasillo. Miren, ustedes vieron que después del fronteo de Santiago con el tema de las habitaciones, Brea también subió un video con el fronteo de la de él. Ah, pero apareció Brea subiendo por fin un videíto, una fotito. Sí, él subió un videíto y dijo que como que era por una sola noche, que así cualquiera, que ellos tenían como desde el principio, el fronteo, fronteo Brea. Pero lo que Brea no dice es que lo de él fue vaciado por la Presidente. Pues desde luego, con la Presidente, que de hecho fue el animador dentro del estadio, que nadie se enteró nunca de eso. Sí, yo vi un par de videos, qué bueno que haya sido así. Ah, pero tú lo estás ayudando. Mamola, Mamola, Mamola lo estás ayudando. Mira, yo te voy a decir una cosa, es que tampoco podemos ser mezquinos, y qué bueno que él haya tenido esa oportunidad. No, claro, claro. Cualquiera de nosotros, en el caso mío que sea animadora, ojalá yo haber tenido la oportunidad de ser animadora de una actividad como esa. No, pero mira, yo relajo mucho, pero en verdad yo quiero mucho a Brea. Yo quiero mucho a Brea. Recuerden que Brea duró muchos años trabajando en telemicro, y Brea es tremendo tipo, créanme que Brea es chévere, 100%. Ahora, si la Presidente hubiera contratado a Yosel Hernández como animador, apuesto que el score hubiera sido diferente, porque Brea lo que estaba era desanimando, que era diferente. Pero tú la viste, la animación de Brea. Yo la vi, vi el corte, vi el video. Si llevaban, si llevaban en vez de Brea, Frank, atención, Presidente, si hubieran llevado a Yosel Hernández a animar ese clásico, el score hubiera sido diferente, se lo digo, pero Yosel estaba allá, Yosel estaba allá. No estaba animando. Bueno, él estaba animando al público. Mira, los fanáticos, ayer, cuando le ganaron a Israel, ellos estaban haciendo coro con Yosel, y Yosel hizo su coro, animando a los tigueres de todo. Fue un corito así, ahí interno. No, no, Yosel encendió, Yosel encendió Miami con sus animaciones. Animador oficial, del equipo dominicano, que se retumbara en todo el estadio, la voz de Yosel Hernández. Señores, ahí es que yo. Señores, usted lo que está envidioso, porque no fue, ya en punto. Exactamente, eso es lo que yo digo, lo que pasa es que él, él es así. Mire, él dice, él dice que es para la próxima, pero mentira, que para la próxima. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? ¿Qué nivel económico no iba a poder? Oye, hasta aquí el análisis de cosas, para la próxima, usted va a estar, mire, allá abajo. Con dinero. Allá abajo. Dinero, 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 dinero. A lo que llega uno, habla de cerveza y para grande, un borrachera. Adiós. Con un niño en pantalla, esto se está acabando. Adiós. Adiós.